Gracias por ver el video. Que lindo cuando el sol se rodó, dejando al negro marco de la noche, dejando el sol desparramar. Que lindo cuando el sol se rodó, dejando al negro marco de la noche, dejando el sol desparramar. Que lindo cuando el sol se rodó, dejando al negro marco de la noche, dejando el sol desparramar. Que lindo cuando 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 el sol desparramar.